¿Dónde rompe la hora, mi mixta? ¿Dónde lo creen? De nada que su sol y que te vea, la vida también te llevo Si te dices de calle, no me lo imagino ¿Dónde rompe la hora, mi mixta? ¿Dónde lo creen? De nada que su sol y que te vea, la vida también te llevo ¡Gracias! 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 Código social ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!